Jessica Bedoya nos cuenta cómo se le están pasando al tratar de adaptarse a vivir al otro lado de la frontera. Arreando con una vara de madera a los chivos de la granja del padre deportado, la familia Manrique sienta su hogar en la cima de una colina, donde termina la malla de metal con los Estados Unidos, un lugar alejado de Tijuana, llamado el Nido de las Águilas. Cuando llegué aquí a la ciudad de Tijuana, pues llegué como todo migrante cuando hace un cambio, se estabiliza en los Estados Unidos y piensa ser vida, es una vida diferente en los Estados Unidos, acomodado al sistema de Estados Unidos, pero al ser deportado, pues uno se desconecta otra vez y llega a México uno sin saber cómo nuevamente empezar, cómo mantenerse. Su casa, al lado del muro, es muy distinta a donde vivían en Paris hace siete años. Hecha de lona y puertas de garage, en ella viven sus pequeños que nacieron en suelo americano, fuera de la opulencia y viendo a lo lejos su país. Tal vez no teníamos para comer en un momento, pero estábamos juntos. Con resistencia y el don de agrónoma este michoacano ha visto multiplicar poco a poco su granja. Comenzó con un puerco y hoy ya tiene 27. Terminó el bachillerato de técnico de lo pecuario. Siempre me han gustado los animales, en Estados Unidos tenía chivos, gallinas, patos. En Estados Unidos era folio, pero aquí está mejor. Inimaginable la vida de un deportado, asegura Manríquez. A veces se sueña del otro lado. Regresar ya no es una opción. Pienso que no, no está en el corazón de regresar. Solo sus hijos en un futuro decidirán de qué lado son más felices. No, no está en el corazón de regresar.